Yo decidí ser más en el mejor campus universitario de Loja, UTPL, más que un campus, una fábrica de sueños. Si tu sueño va por la ingeniería, entonces los laboratorios te van a encantar aún más, ¿no? Entonces, medicina, enfermería, biología, tenemos el lugar perfecto para ti. Está bien, probemos con las finanzas, economía o contabilidad tal vez, derecho o psicología. ¿Ya? Veamos si lo tuyo va más por la computación o las telecomunicaciones. ¿Cuidamos el medio ambiente? Vamos a producir alimentos. ¡Oh! Tienes alma de Shakespeare. Las artes escénicas son lo tuyo. ¿O las visuales? ¡Qué buen gusto! ¿Gastronomía? Mira nada más estas cocinas. ¡Oh my God! ¡Eso es! ¡Idiomas! Para ir por el sueño que decidas, necesitas a tu lado una universidad con más experiencia. Una que se adapte a ti, a tus habilidades y haga tus sueños realidad. Una que tenga laboratorios de vanguardia, que invierta en más tecnología de innovación. Que tenga más espacios culturales, deportivos, más espacios para disfrutar con tus amigos. En fin, 150 mil metros cuadrados de infraestructura para aprender, investigar, innovar y crear. Asegura tu futuro. Estudia en Loja, en la UTPL y decide ser más.